Seguimos en el viaje inútil que lo estamos haciendo en vivo porque nada, pues si no es una paja ir, venir, grabar, ya lo hicimos un montón eso, cada vez más sencillo y más vivo, las cosas tienen que ser sencillas, absolutamente sencillas, voy a seguir leyéndoles este librito precioso porque se lee en dos semanas lo terminamos, menos de dos semanas. Antes hablaba del papá que la subía o lo subía a UPA porque todavía él escribía su nombre de varón en ese momento y después habla de su mamá que en realidad con la mamá aprende a leer. Y mi mamá estaba muy triste, y mi mamá estaba muy triste, tenía 27 años, ahora que lo pienso nadie con 27 años debería aceptar ser parte de un abandono tan feroz, pero ella lo aceptó, aceptó el abandono de mi papá, aceptó ser abandonada y ahí estábamos. Esta vida duró dos años nada más, pero en esos dos años yo sentí como comenzaba a abrirse en mí la herida de vivir, con muchísimo vigor. Esto que escribo es para andar un rato con los pies untados en sal sobre esa herida. Llega a mí en forma de cuentos infantiles, uno más importante que otro, son muchísimos, cada vez que se presenta la ocasión mi mamá me regala un libro de cuentos infantiles. Conozco todos los clásicos. Ella se acuesta a mi lado y los lee. Con su uña larga y pintada de rojo, con el esmalte saltado de tanto lavar ropa, de tanto lavar platos, de tanto limpiar la casa y cocinar, me señala lo que va leyendo. Así la lectura se mete en mi cabeza, sin aviso, sin decirlo. Es imposible disociar el aprendizaje de la lectura sin esa uña de esmalte saltado que va recorriendo palabra por palabra. ¿Y por qué una letra es distinta a otra? ¿Y por qué esa letra A es distinta de esa letra A? Ella todo lo explica. Cuando no hay dinero para libros, inventa el cuento del gatito blanco que desobedeció a su madre y los basureros lo confundieron con una bolsa blanca de basura. Su madre tiene que rescatarlo del basurero. El gato se llama Monito. Un día mi mamá hace una apuesta mayor y me regala una Biblia para niños. Un libro enorme y pesado, con las letras muy grandes y unos dibujos maravillosos. Usa el mismo método para leérmela. Se acuesta a mi lado y con un dedo, con su dedo, va señalando cada palabra que me lee. Así terminamos el libro en poco tiempo. Yo admiro a Jesús por su templanza y su bondad. Tengo cinco años, vivimos en los sauces y todo parece lejano. Nos han olvidado todos, incluso mi papá. Tan lejos, tan lejos estamos con mi mamá que nos acostumbramos a ser dos campesinas. Ella se entretiene leyendo historietas y novelas rosas que le presta la vecina. Como no tenemos luz, leemos con velas. Podemos pasarnos horas leyendo una al lado de la otra. Un día sucede. Es un día milagroso para las dos. Ella está lavando ropa en la galería del caserón de piedra y adobe, en la que sobrevivimos. Yo estoy al fondo de la galería entretenida con la Biblia de los niños, leída una y otra vez por mi mamá, para mí, y de repente abro la boca y empiezan a correr las palabras. Lo hago en voz alta, como todos los niños que aprenden a leer, con muchísima torpeza, como los primeros pasos. Leo sin saberlo. Simplemente sigo mi cuerpo. Mi mamá se da vuelta sorprendida como si hubiera visto un fantasma. Desde lejos, encima de los fuentones con sus guantes de goma todavía puestos, me pregunta qué estoy haciendo. La miro, sin poder responderlo. ¿Estás leyendo? Me pregunta. Pero yo no puedo afirmar ni negar. No sé lo que estoy haciendo. ¿Estás leyendo, hijo? Me pregunta otra vez y se me acerca. Espía sobre mi hombro y me pide que continúe lo que estoy haciendo. ¿Estás leyendo? Grita. Me besa, me alza, se emociona. ¿Estás leyendo? Vuelve a gritar. Es simplemente uno de los días más felices e inesperados de nuestra vida. Contra toda la soledad y la tristeza de vivir en ese pueblo, donde el único entretenimiento es sentarse a mirar los autos pasar por la ruta, en ese pueblo donde nos hemos tenido que andar solas, anclar solas las dos, en ese pueblo donde todo llega tarde, donde no tenemos luz eléctrica, ni gas, ni esperanza de nada, ahí resultó que sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, mi mamá me enseñó a leer. Y yo aprendí. Entonces se pone muy feliz y me dice, ahora vas a poder leer vos solito. No vas a necesitar que yo te lea. Yo lo vivo como una gran pérdida, pero ella inmediatamente se afana en darme todas sus historietas para que yo las lea. Para que yo las lea. Patoruzú, Patorucito, Capicúa, Popeye, todas sus historietas para que siga practicando. Mi mamá es una mujer muy joven en ese entonces, y es la mujer más hermosa que conozco. La lectura finalmente nos separa. Yo me encierro en mi cuarto para leer tranquila, y mi único mundo conocido, el de mi familia, el de mis padres, el mundo de ese pueblo inhóspito, deja de interesarme por completo. La violencia y la pasión de mis padres dejan de ser parte de mi atención. El mundo es amable ahí. Leyendo en mi cama, encuentro un refugio que es lo que más busco a esa edad. Un refugio. Y sobre todo, encuentro que existe un poder en el ejercicio de la lectura. El poder del goce de la soledad. No estoy interesada en otra cosa. Inmediatamente después, como una consecuencia inevitable, llega la práctica de la escritura. Si la lectura me exime de la vida familiar, en la medida que se me perdona todo por ser tan aplicada con los libros, la escritura me encuentra conmigo misma. En la escuela comienzan las naciones y me dicen que tengo talento para eso. Envían notas a mis viejos elogiando mis composiciones. No tengo conciencia en aquel momento de que soy yo la que escribe. Lo entiendo mucho después, pero el momento de incandesencia es ahí, en la escritura. Una tarde, ahí en los sauces, llenas de aburrimiento, salimos con mi mamá a robar naranjas. Íbamos caminando por el medio de la ruta que unía un pueblo con otro. Nos acompañaba una vecina a la que llamábamos Mimi. Los únicos vecinos con los que interactuábamos eran Mimi y sus padres, Don Lalo y Doña Carmen. A mí me gustaba esa familia. A veces iba a su casa y me dejaban ver televisión hasta que mi mamá iba a buscarme cuando caía la tarde. Pero ese día en que fuimos a robar naranjas, yo fui quebrada para siempre. La protección que me mantenía a una prudente distancia del conocimiento del daño se rompió y me dejó expuesta, visible a los ojos del dolor, que desde entonces ha sido un amigo íntimo. Íbamos caminando por el medio de la ruta y yo me quedé atrás. Mi mamá y su amiga quisieron hablar de algo que yo no debía escuchar. Tomé distancia de ellas, entretenida con nada, y entonces levanté la vista y las vi caminar delante de mí por una ruta desierta, dispuestas a meterse a un campo saltando ablambrados para robar naranjas. Y el cielo estaba gris, de ese color de Semana Santa, ese color de Domingo de Resurrección, cuando todo se pone lloroso y de una inexplicable melancolía. Y me quedé quieta un segundo y pude identificar que eso que se movía dentro mío, de un lado al otro, era la tristeza. Le puse un nombre a esa sensación. Estoy triste, me dije. Pero no era cualquier tristeza, era comprender por qué mi mamá estaba así, triste, en ese pueblo. Fue un momento de compasión, de un niño de seis años compadeciéndose por su madre. Compasión de ese deseo de escapar de cualquier modo al aburrimiento y la separación de su esposo que otra vez se había ido. De ese deseo de cometer una travesura como robar naranjas, cometer un error, arruinarlo todo. Ese fue mi gran eureka. Una tristeza capaz de ser reconocida, dicha, ubicada dentro de mí, ubicada desde ese día y para siempre, en sitios posibles de ser encontrada. Creo que me había gustado la idea de ir a robar naranjas y ver a mi mamá recortada en esos paisajes que no la merecían. Yo digo, primero la escritura, luego la tristeza. Y es una victoria sobre ese designio de mi familia que nunca aceptó su pobreza. Yo primero que supe escribir y luego aprendí a estar triste. Que mi mamá haya sido la primera persona en el mundo que me oyó leer nos une en un pacto de ternura. La imagen de la ternura. El recuerdo de su asombro frente a mi aprendizaje. De manera que mi papá me enseñó a escribir y mi mamá a leer. Me llevaron a la vera de un bosque y me dejaron sola ahí, esperando que entre y me pierda para siempre.